Hoy se me antojó hacer un en vivo, solo porque estoy cenando afuera. Y ese gato... Es el... es el ritmo. ¿Qué quieren? ¿Hay pizza para ti? El valente creo que está en su casa. Entiéndelo. Bye. ¿Qué, Paula? Quiere pizza, pero no hay. Voy a cenar pizza con una buena coca. La liru, liru. Les cuento que fui a la Little Caesar y me patrocinaron. Me regalaron la pizza. ¿Qué es pizza? A ver, cállate. Así es la vida. ¡Guau! ¡246! ¿Me siento? Hola, Woody. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Estoy comiendo pizza fuera de mi casa. Ahí estoy yo. Con una buena coca. El poncho no sé, yo del poncho no sé nada. Mentira, está aquí la cara. Que me encuentres en lo que da. Pelonero. La Paula está peleando con un gato. Del ringo, dígame. Del ringo. Sí, sí quiero valente. Sí, quiero valente. Hola, Josián. El negro, cabrón. Osiris, o losiris. Yo presiento que no me va a cerrar el vestido de la bola. Yo presiento lo mismo. No te va a cerrar. La cocona y la pixona. Sí, me patrocinaron. Llegaron los dedos de queso. Fui a la pizza esta y me la regalaron. Presenta la patrocinadora. No, presenta la patrocinadora. Dos dedos. ¿Qué estás haciendo? La hijita mica. Los dedos. Estén vivo. Cerro el tiempo. Andas borracho, por eso estás en la... Yo no tomo. Una gota de alcohol, no te pruebo. Yo primero quiero leír mi pedazo. Eso es. Lo quiero mucho valente. Se miran iguales. Nadie tiene calor, no baño. Es difícil. ¡Vay! Ya está fría. Pregúntenme algo porque estoy algo... Algo agudeado. No me hagan. La Ale, creo que anda a casa del Lillo. ¿Me puede seguir? Yo quiero uno grande. Soy bien jolosa. La Jessica se va a quedar sin supera. Mándale saludos a mi novia. Me pregunta... ¿Qué? Me pregunta que quién eres. Le digo que mire a los soñadores. Se llama Ceci. ¿Qué me querían decir? Saludos para Ceci. Era aquella. Se la quita la pauta. Ya voy a dejar esto. ¿Qué la cambiaste? Ya voy a dejar de hacer esto porque yo nunca hago esto. Pau, quítame y me estás viendo. Porque voy a cenar. Voy a cenar esta rica pizza. A los que se van metiendo... Me regalaron pizza en la Little Caesar. Siempre ves a los soñadores. Todos los días. Todos los días están aquí en la puerta. Todos los días lo tengo aquí en la puerta. No, no le han comido a los gatos. Oye, en la sala. Ayer te miramos en la presa, guapa. ¿Ayer no salí? Sí saliste. Ah, sí salí. Yo no te vi. Dice, ya me estaba durmiendo, pero me despierto mejor. Hola. Y le digo, yo sí saliste. Hola, Gisiquita, saludos. Hola. Hola. Ya me mandé un saludo. Estás preciosa. Ya se van a acabar la pizza. Yo se las patrociné. No, al revés. Calla, tío. Me regalaron la Little Caesar. ¿Tienes novio aparte de Valente? Sí, tengo novio. Aparte de Valente. Estudio y trabajo, Pledes. Estudio y trabajo. Tengo novio grande y chiquito. Es que son ocho pedazos de la pizza. Y aquí somos seis. La carne es de puerco. Y como no quiero no engordar. Y tenemos una boda en puerta, Pledes. Y vieran cómo comemos. Hola, Noe. Meté al soñador, Valente. No me está viendo. Creo que Valente no me está viendo. Dale esto, dale eso. No, no me está viendo Valente. Y el de poncho. El gordo tiene coca ahí adentro. Te amo. ¿Te vas a cañar? Gracias. Que metida de pata pegué. Valente, no se mete. Pledes a mis en vivos. Son un chingo. No, no te alcanza la pizza. Etiqueten a Valente para que se meta. Buenas noches, buenas noches. Descansen. Es de mamá. Te amo, te amo, te amo. Nada, te den porque aquí lo van a ir. Y Valente, pues creo que está en su casa porque ya es noche. ¿Tú crees? Porque estás tan hermosa. Así lo hizo con ganas. Nada, me hizo con ganas. Amiga, ¿listo para mi disco? Listo, ¿listo para mi disco? Pásame todo porque... Porque pues... Si gana mi amigo Noe. Canta muy bonito. Noe Díaz. Mándame un saludo. Me llamo Emiliano. Saludos, Emiliano. Juan López. Hola. Estoy transmitiendo en vivo, pero la... ¿Por qué me grabas? Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Di cómo la... Ve y dile que lo amas. Les vivo más o menos lejito de Valente. Caminando no voy ahorita. Hola, guapa. Hola, Majo. Saludos, Jessy. Saludos. Les nunca he hecho un en vivo con tanta gente. Doscientos veintisiete. ¡Gazado! No sé qué comer a Luis. Ay, no, Laura Andón. ¿Qué haces? Mira, ahora nos estás transmitiendo. Todos los atos de la Luis, aquí están, mira. ¿Tienes novio? Sí, tengo novio. Mándame saludos, por favor. Saludos. Yo te comía para que no me encargan a mi parte. Pregúntenme algo porque estoy aburrida. Y ya no voy a comer. ¿Tu novio es Valente? Sí. Tengo novio. ¡Ay! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Le brincó el gato. Le brincó el gato. ¡Pregúntale! ¡Pregúntale de mí, por favor! ¡Ay, no! ¿Quieres al Valente de verdad, todo mi amigo? Pues sí lo quiero. ¿Qué signo eres? Soy cáncer. Cumpleaños en julio. ¡Pregúntale! 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 ¡Es que la pobre está dando conmigo! ¡Mándale saludos! ¡Salud! ¿Cómo se llama tu novio? ¡Hola! ¡Hola, Cori! Pizza, está muy rica la pizza. ¡Échales agua! ¡Está mala! ¡Ay, no! Todos saben estos. ¿Ya saben cómo se llama mi novio? ¿Cómo? ¿Alante? ¿Quién te puso eso? Él sabe. No se llama así. Pero así le dicen. ¡Hola! ¡Salud de Taiwán! ¡Oh, ya! ¡Ay, no! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡También te puso! ¡Adiós! ¡También te puso lo que está aquí!